Música Como ya es costumbre, y yo ya lo dije hace dos años, la verdad tenemos un intendente que rompió el molde, no es porque esté acá, no hace falta que yo lo adure ni nada, Enrique, todo el mundo sabe lo que es. El intendente, esta debe ser la cuarta vez que viene y se junta con los compañeros acá a trabajar, a solucionar problemas, viene, él le lee la paritaria, le firma la paritaria acá adelante, firma los compromisos laborales, la verdad que tenemos agradecimiento y por eso los compañeros han puesto los huevos que pusieron esta temporada, con algunas deficiencias de infraestructura, algunas cuestiones menores, hemos tenido una temporada con mucho salvataje, muchas intervenciones, algunas bastante complicadas diría, todos con la camiseta de Concordia, yo lo vengo diciendo hace tiempo, trabajo el 50% por los guardavidas, pues yo soy guardavidas, estoy en actividad, y 50% por la Concordia turística que todos soñamos. De ahí en más, todo lo demás a nosotros nos resulta fácil. En el acto que acabo de redactar ahí con el intendente, pongo siempre el último fin de semana a lo largo del año, que es el Día de la Soberanía, para que ya Concordia, el 17 de noviembre, esté con los servicios de guardavidas funcionando, ¿por qué? Porque tenemos que ser, como corredor del Uruguay, la ciudad que vaya adelante con la fecha, y el 21 de abril del 2019 para cerrar, como siempre, con el domingo de Pascua de Semana Santa. ¿Por qué? Porque a Concordia cada vez vino más turistas. ¿Qué pasó? Lamentablemente, tuvimos un ahogado en Nueva Escocia, tuvimos una nena ahogada en Chasgarí, y acá las balas picaron cerca, gracias a Dios, y estuvimos en la truna de circunstancias, lo que no es menor. Entonces Concordia, con el laburo de todos, funcionarios, gremios, hilos por la vida, es una ciudad que, gracias a Dios, hace varios años venimos con el cero, invito. Estamos cerrando la temporada 2017-18, pero ya en actividad para la que viene, como nos pusimos en contacto, de poder reformar y trabajar sobre lo que hay que mejorar, porque esto siempre es perfectible, sabemos que siempre hay cosas para mejorar, y normalmente tenemos que ir por más. Es la instrucción que nos da el Intendente Enrique Cresto, y es hacia donde apuntamos. Los felicito a todos, hice público un caso que me tocó personal. Les comentaba que mi sobrino practica remo en el Club Regatas, estaba haciendo uno de sus recorridos habituales, y frente a la playa de los Ausos, estuvo el inconveniente que el bote se le dio vuelta, y afortunadamente estaban los guardavidas, que acudieron raudamente, lo acompañaron a él, que estaban en un cuadro de nervios interesante, y lo acondicionaron, y él se acomodó rápido y pudo volver incluso remando. Uno destaca siempre el rol del guardavidas, pero recién empieza a tomar conciencia cuando te toca de cerca, así que mi compromiso para con ello va más allá de lo laboral. Creemos y estamos convencidos que el intercambio fructífero y virtuoso que tenemos con el gremio, con el resto de los guardavidas, nos ayuda a detectar de antemano lo que nos está faltando y poder tomar decisiones, porque, digamos, a veces las soluciones se ven rápidamente, pero las herramientas hay que ir y buscarlas y gestionarlas lleva su tiempo, y por eso, si lo abordamos con tiempo, podemos ofrecer una temporada turística de playa más fuerte de lo que fue este año, que tuvo mucho para el turista y también para el concordiense, porque es un servicio que la ciudad lo destaca, lo valora, la playa de los sauces la recuperó, esta gestión del Intendente Cresto, y creemos que tenemos que recuperar alguna más en lo que queda. Y bueno, en este caso, en representación de la Comisión Directiva Nacional y del compañero Secretario General, Roberto Solari, acompañando, destacando, felicitando, obviamente a todos los trabajadores en su conjunto por la labor realizada durante la temporada, pero fundamentalmente también destacar el compromiso del señor Intendente para con los trabajadores, celebrar el marco de diálogo que hay entre el gremio y los representantes gremiales, y como lo decían anteriormente, o sea, eso es lo que ha permitido ir sobrellevando los inconvenientes, fundamentalmente con el objetivo común de no tener víctimas, fundamentalmente con el objetivo común de entender lo mejor posible al ciudadano concordiense y al visitante de la ciudad de Concordia, que honestamente, en el concierto de las playas públicas, municipales, a nivel nacional, Concordia se destaca, y justamente por eso nuestra presencia y alentarlo justamente a que este trabajo de planificación, de anticiparse justamente y basarse en las experiencias de la presente temporada, justamente sigan haciendo de que Concordia sea una ciudad que se destaque no solo por el operativo de seguridad de la guarda vida, sino por el auge del turismo, que sin duda es un factor económico importante, más en estos tiempos donde se necesita, ¿no es cierto?, de ese movimiento económico. Sí, en realidad, ojalá en todas las jurisdicciones a nivel nacional, tuviéramos esta perspectiva, digamos, porque es lo que permite justamente ir ajustando, y aún en la generosidad, como lo marcaba Luis Intendente, de saber tolerar muchas veces cuestiones que tienen que ver con lo presupuestario, con los tiempos, con circunstancias que por ahí escapan a uno, saber justamente de que, bueno, en este caso pueden quedar cosas en el tintero, como el tema de infraestructura, yo lo comentaba también que no es algo exclusivo y excluyente de Concordia, en muchas playas del país la infraestructura es floja, digamos, pero en esto los intendentes que tienen costas ribereñas y tienen playas públicas tienen que claramente marcar también una petición clara y concreta a la provincia de que justamente colabore en ese sentido, porque la verdad, y lo establece la propia constitución desde el año 1994, los recursos naturales y la seguridad es potestad y exclusividad de las provincias, o sea que en este caso hay que poner, digamos, las cosas en su lugar y trabajar también articuladamente con la provincia y lograr que todas las playas, en este caso de la provincia de Entre Ríos, sigan el ejemplo de Concordia.